Buenas tardes para todos, mi nombre es Joaco y sentite más que bienvenido a un nuevo programa de La Croqueta abriendo una nueva semana después de todo lo que fue un enorme fin de cargado de partidazos no solo en el fútbol argentino sino también en Europa así que acá estás en el lugar ideal para enterarte de todo lo que pasó en estos días tenemos como caliente lo que fue el cierre de la fecha de la Copa de la Liga con el partido de River contra Arsenal, un partido que ya me dirá Daro como lo vivió como hincha pero habría bastantes emociones, un sub y baja en una jornada donde vamos a ver enojos, golazos y bastantes resultados claves en estas luchas por los torneos así que desde ya te invito a ser parte solamente escaneando el código QR en pantalla ahí ese código que ves ahí lo podés escanear y te vas a meter derecho a la plataforma de Twitch y ahí vas a poder empezar a debatir, a preguntar también porque hoy tenemos la suerte de estar con un invitado que nos está viendo allá desde el Medio Oriente de los Emiratos Árabes él es Facundo Krupski, muy conocido por su paso en Arsenal más que nada en la última temporada donde fue clave para ayudar a que el Arsenal no baje de categoría ahora también la está rompiendo y viene a hacerle 4 goles a Andrés Iniesta es delantero, tiene 21 años así que bueno, con este panorama vamos a charlar con Facundo Krupski ¿Cómo estás Facu? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Bien, ¿y vos? Bueno, no también vos seguro venís a hacerle 4 goles al equipo de Iniesta, una locura Sí, 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 la verdad que muy contento por ese partido y obviamente por los goles fue algo inesperado ¿La pelota? ¿Dónde la tenés guardada allá? La tengo acá, la tengo acá, la tengo acá, la pelota, premio, todo tengo allá Fue un golazo porque encima no solo fue el gol, sino que también venís con una racha importante allá en un fútbol que a poquito empieza a crecer cada vez más ¿Cómo fue ganarle a Iniesta? ¿Lo viste ahí de cerca? Alguien que bueno, nosotros de chico lo veíamos siempre en ese Barça que le ganaba todo ¿Cómo fue enfrentarlo al cerebro? No, la verdad que fue impresionante Ya saludarlo, darle la mano a un jugador como Iniesta que ganó todo Uno siempre lo veía en la tele cuando yo era chiquito Y hoy en poder enfrentarlo fue la verdad una experiencia hermosa Por más grande que esté tiene esas cosas todavía de crack Sí, me imagino, sonó a nada de jugar en el Inter Miami con Messi Bueno, eligió ahora el torneo árabe que empieza a crecer ahí ¿Qué está pasando ahora en el último tiempo? Porque bueno, viste que ahora todos se van a Arabia Bueno, Qatar también fichó ahí importantes ¿Qué te sedujo a vos de ese torneo? Que de a poquito todos en Europa temen que sea la nueva potencia ¿Cómo lo vivís vos ahí? No, la verdad que a mí me sorprendió mucho el fútbol acá Es bastante competitivo Lo cual nunca, cuando llegué no pensé que iba a ser así Pero me enfrenté a otras cosas Que la verdad que es muy competitivo y me sorprendió Y obviamente el país y la gente de acá También es otra cosa, ¿no? Es una cultura y un país totalmente diferente Sí, me imagino, yo tuve la suerte de estar ahora en el Mundial en Qatar Ese último mes y fue, era literalmente otro mundo Te encontrás con otra cultura, otra tradición, otra forma de vivir Distinto y me imagino vos que ya empezaste ahí como tu vida Pero ahora, volviendo un poquito ahí Bueno, te felicitamos por este presente Pero bueno, dejaste el fútbol argentino muy alto Salvando a tu equipo en el que hiciste las inferiores Pero yo me quedo con los últimos partidos, viste Donde estaba toda la tensión Creo que vos también lo dijiste en una entrevista post-partido De que todos querían que Arsenal se baje Y ustedes le metían frente, metían goleadas Bueno, vos ahí con tus cabezazos claves también ayudaron ¿Cómo se vive estar peleando el descenso? Teniendo, viste, todo el tiempo la mirada de Uy, perdés un partido y bajás ¿Cómo se vive eso? Y ahora en contraste a la tranquilidad que tenés ¿Cómo hiciste ese cambio de chip? Sí, en su momento yo quizás mucho en lo personal Lo sufrí bastante He recibido muchas críticas Lo cual yo mismo me he puesto mal Pero tuve la suerte de tener un plantel Que me ayudó mucho Con grandes referentes como Damián Pérez, Chimino, Milog, Medina Bueno, el cuerpo técnico también a mí me ayudó mucho Y me animaron mucho Lo cual pude salir adelante Obviamente con mis seres queridos Y pudimos afrontar Esa tormenta que pasamos De la mejor manera Y bueno, nos pudimos mantener Por lo menos un año más en primera Sí, buenísimo Eso se veía a la distancia Bueno, ahora el A se vuelve a estar ahí peleando Recién lo despidieron al técnico Pero está en ese ida y vuelta ahí Me gustaría saber también un poquito de vos Esa historia con Arsenal Porque jugaste desde el comienzo Desde las inferiores Naciste, bueno, en Avellaneda Por lo que pude ver Entonces siempre estuviste cerca del club ¿Cómo fuiste armando la carrera tan cerca de Arsenal? ¿Cómo fue ese progreso en el fútbol? Bueno, como dijiste Nací en Avellaneda Al principio arranqué en un club de barrio Y un profe que trabajaba en Arsenal En infantiles Le gusté como jugué Y un día mi hijo se quería ir a probar en once Y obviamente yo quería Yo en ese entonces tenía a mi hermano Que jugaba en primera también Y quería ser como él Entonces yo quería ya jugar Y obviamente Arsenal también lo tenía cerca Es de Sarandí Lo tenía a 15 minutos de casa Y fui a probarme Quedé y bueno Fui progresando Y gracias a Dios Pude llegar a primera Debutar Y quedarme en primera Y nada Y ahora acá estamos Manteniéndonos todavía Sí, tenés recién 21 Todavía falta un montón Y ya recorriste una buena cantidad Bueno, venís ahora cambiando de aires Con otra cultura Así que bueno Es para destacar Y acá bueno Tenemos además En este programa Tenemos otros miembros De esta croqueta Que también tiene algunas preguntas Para hacerte Así te conocemos un poco más Arranquemos con Daro Hinchas de River Que viene ahí un poco filoso Por ganar en el Monumental La noche Hola Facu Te saludo Primero bueno Varias preguntas Vos pudiste estar En el último partido Te pregunto del desconocimiento ¿Pudiste estar En el último partido Que Arsenal ganó En cancha de River El año pasado? Si estuve en la cancha No, no ¿Pudiste jugar ese partido Contra River? ¿Estabas o no? Ah, no, no El último Del que ganó Arsenal No, no Yo ya me había ahí Bueno Porque algo increíble Que pasó Que River no pierde Desde Arsenal Del año pasado 17 partidos Una locura Y bueno El último Gran equipo Que jugó ese partido Y que nos ganó Fue Arsenal Así que bueno Para felicitar Bueno La carrera impresionante Que estás teniendo también Debe ser muy loco Llegar a un fútbol Tan distinto A nuestro Primero preguntarte ¿Por qué fue lo más loco Que viviste En este último tiempo? En este último Hace justo un año ¿Estás allá en Emiratos? Poquito más de seis meses Yo llegué En enero Llegué acá En enero ¿Qué fue lo más loco Que viviste De ahí Me imagino también Un poco el impacto De todo lo que fue El mundial En la región ¿No? Más allá Que fue en Qatar En la región Seguramente habrá golpeado fuerte ¿Qué fue lo más loco Que llegaste El día que pisaste Ese lugar No Obviamente Lo Apenas llegué Lo que me sorprendió Fue el lujo Del país Hay mucho lujo Acá Rascacielos Bueno Los autos Que eso obviamente Yo en Argentina No estaba acostumbrado a ver Eso me sorprendió mucho Y bueno Obviamente también La tranquilidad Que hay acá Hay muchísima tranquilidad Donde podés andar tranquilo En la calle Y nadie te va a hacer nada Nadie te va a tocar nada Eso también me sorprendió mucho ¿Y cómo es el día a día allá? Vos te fuiste con familia Te fuiste solo ¿Cómo transitas el día a día? No Ahora estoy solo Yo llegué en enero solo Después vinieron Mis papás a visitarme Un mes Después se volvieron A Argentina Bueno Yo estoy de novia también Tengo mi novia en Argentina Que si todo sale bien En diciembre Ya viene para acá Pero por ahora Estoy solo acá ¿Y cómo la pasás? O sea ¿Tenés amigos? ¿Te fuiste haciendo amigos allá? ¿Compañeros? ¿O cómo es la gente allá? Sí, sí, sí Tengo en el plantel Tengo Bueno, tengo un argentino Que es Christian Huanca Después tengo Bueno, los sudamericanos Hay muchos brasileros Que hablan español Viste Acá se habla inglés Y yo todavía No sé hablar inglés Y estoy siempre con ellos Y a veces vamos a comer Nos juntamos En los entrenamientos Estoy siempre con ellos Viste Pero Después Es normal Estoy acá en casa Como algo Voy a entrenar Vuelvo El día a día normal Con menos salidas Que en Argentina Quizás Con tus amigos Que Ganamos Facu Y en la proyección Si bien recién llegas Ahí a los Emiratos Árabes Tu idea es Quedarte mucho tiempo Digo Desde lo que extrañas A tu familia A tus amigos El tema de comerte Un asado en la Argentina Digo Extrañando todo eso Pero sopesando también Que En lo económico Debe ser claramente Un paso adelante La idea es La de estar mucho tiempo allá O Sentís que no se puede Resistir tanto tiempo En una liga Tan lejos de casa Yo Mira Yo tengo un contrato Todavía de 3 años acá Y Quiero ver Que pasa En esos 3 años Acá todavía No No sé Si Renovaré Cuando llegue El momento O no Pero de acá Por lo menos A 2 años Por lo menos Bueno Ya estamos Ya tipo Llegar al año ¿No? Cuando Pase otro año más Veré Que hacer Como estoy yo Económicamente Como estoy yo Mentalmente Como estoy yo Si estoy tranquilo O no Si Depende también Si viene mi novia Ella va a estar acá Pensar también en ella En la familia Por ahora Es esperar Por lo menos O dos años Y bueno Después veré Que Si seguimos acá Volvemos a Argentina O otro país Pero bueno Se verá con el tiempo Y en ese sentido De esperar El tiempo Que dura El contrato Y también De irlo disfrutando Porque supongo Cuando llegue Allá tu novia Y estés Todavía más adaptado Al país Sea un poco más fácil Pero ¿Puede ayudar Que la liga crezca En cuanto al nivel Deportivo? Vos me sabrás decir Habiendo jugado En la Argentina Si es muy notoria La diferencia De rendimientos Porque Por lo menos Desde aquí A la distancia Se observa Que la liga de Arabia Está creciendo muchísimo Con figuras De nivel Bueno El otro día Hiciste cuatro goles Contra Iniesta No quiero decir Que hiciste cuatro goles A Iniesta Porque es al equipo De él Pero Si que estaba Del otro lado Ahora Que crezca ese fútbol Y se vuelva más competitivo También puede ahí Torcer la decisión Y contame también Si querés Cómo es el fútbol Ahí en Arabia Cómo se juega La velocidad Y demás Si yo creo Que este fútbol También Dentro de poco Va a crecer Como está creciendo El de Arabia Porque Si vos buscás Hay jugadores Que De Europa Vienen acá Yo por ejemplo Comparto el plantel Con Alan Mark Que es un Con Europa Es un excelente jugador En otros equipos Lo tenés a Pjanic Lo tenés a Paco Alcácer Poco a poco Ahora vino Marega Que jugó en el Porto Poco a poco Se están viniendo Para acá Pero Yo creo que Dentro de poco Se va a volver Tan competitivo Como otras ligas Martú Ahí Justo Facundo Que hablabas un poco De lo Me quedo un poco Con lo que decías De lo mental Obviamente Y programa tras programa También hemos Entrevistado A varios de los jugadores Que también Juegan en otras ligas De afuera Muchos Recalcan también La resiliencia Que ser futbolista Que nosotros Debemos saber una parte De lo que ustedes viven Y quería saber En este proceso De seis meses Que jugador del plantel O jugador que quizás O entrenadores De Arsenal O justo ahora De la liga En donde estás jugando También que te han Encompañado en este proceso Justo bien Como decías vos También Una cultura nueva Un idiomas Creo que también Sin tu novia Que debe ser una gran compañía Quizás en el día a día No tenerla Debe ser fácil ¿Quién fue ahí La persona por lo menos En la que te ayudó A transitar estos meses? No, bueno Obviamente Consejos recibí De cuerpos técnicos Compañeros Como de Arsenal Muchísimo Bueno, yo El único club de Argentina Juez fue de Arsenal Tantos años ahí Y tengo amigos Que me aconsejan Día a día Los técnicos Compañeros Pero también Lo más importante Obviamente El apoyo Fue la familia Sin ese apoyo Yo no hubiese Podido adaptarme También Tan tempranamente A este país Perfecto Y en cuanto a la adaptación Ahí hay algo Que nos una A los argentinos Que es la comida El mate Y todo lo relacionado A Argentina ¿Cómo llevas eso también? ¿Se comparte ahí Con los sudamericanos Un poquito El mate El asado ¿O cómo lo llevan Las culturas esas Que tenemos nosotros Siempre al lado Que vayamos El mate Tal Asado Tal Luce leche En algún momento En la mesa También tiene que estar ¿Cómo se lleva eso? Fue no El asado No El asado Acá no No está Eso sí Me hace mal Eso me hace muy mal Una milanesa No está No me das Que no es milanesa No Milanesa Es difícil conseguir Hay cosas Sí No El mate El mate El mate Tengo Consigo Hay acá Que vende yerbas Todo eso Tengo Comparto Bueno Con Christian Juan Que es argentino Y algunos brasileños También toma poco No tanto como una argentina Pero de vez en cuando Le meten dos o tres matos Pero no, no El asado Por ahí Alguien puede Tener una carne A la parrilla Viste He ido También Que me invitaban A fumar asadito Pero No es lo mismo Es totalmente Summeando un poco Y vi Ojeadores Los clásicos Scouting Que te iban siguiendo Por tu edad Por los goles Que venías haciendo Pero cómo fue Que se dio Todo ese detrás De escena Que te dio Para decir Bueno Dejo el fútbol argentino Me voy a los Emiratos Cómo llegó la propuesta Qué fue así Lo que te voló la cabeza Cómo fue todo ese plan Sí, bueno Ya Por lo que me enteré También Ya había un agente Representante Que trabaja acá Que me estaba siguiendo Ya hace rato En Arsenal Dos años antes Ya me estaba siguiendo Y bueno El año pasado Que me fue bien Con Arsenal Y ahí es cuando Se lo hace saber A los clubes De acá De Emiratos A tres Cuatro clubes Lo cual Esos cuatro clubes Dieron una propuesta A Arsenal Bueno En su momento No 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 fue al instante Porque obviamente Estábamos pidiendo El descenso Pero bueno Yo encima Que tenía problemas Con mi renovación En Arsenal No voy a dar Tanto detalle De ese tema Tampoco Pero bueno Al fin y al cabo Me terminé Yendo libre Y bueno Y el club Este club Me tiró un precontrato Y bueno Analicé todo Sacando lo económico La tranquilidad Sobre todo Porque también Había tenido Mentalmente Unos meses Complicados Como estábamos Hablando anteriormente Pero Nada Se tomó la decisión Y acá estamos Gracias a Dios Bien Y trabajando A full No Y eso es fundamental Acá Bueno Nosotros Vivimos el fútbol De otra manera Capaz no somos Como esos medios Viste Que se dejan llevar Más por el resultado Que si ganás O el mejor Y si perdés Viste Ya se tienen que ir Todos Entonces como que Desde mi lado Por ejemplo Noto un poco El estrés Que también tienen Los futbolistas Que literalmente Día a día Tienen que decir Uy Que hacemos Y me imagino Peleando el descenso Debe ser Todos los días Levantarse Y tener ahí Como una Un arma Apuntándote Diciendo Tenés que hacer Todo perfecto Porque si no Se complica Los hinchas La presión Bueno el otro día Fue a jugar Boca Por ejemplo Contra defensa Que le tiraron Piedras al colectivo Entonces Debe ser otro Cambio ¿Cómo es la hinchada De allá De los emiratos Árabes Que notas vos Ahí en la diferencia No bueno Las chagas Si son totalmente Diferentes De las de Argentina Obviamente La Argentina Es mucho más Pasional No cabe duda De eso Es más lindo Jugar en una cancha De fútbol argentino Que acá Pero acá La gente Es tranquila Cantan Alientan No llenan Los estadios Obviamente Como en la Argentina Pero Le meten Su ritmo Y su onda La verdad A mí me sorprendió Esperaba menos Y me sorprendió Va creciendo Claro No, sí Me imagino Pero que Hay barras ¿Cómo es la onda? O sea ¿Cómo es Un hinchada? ¿Cómo es un partido? No 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 Barras no hay Obviamente No Es como Es una bandita Por ejemplo De Los Los que más cantan Pone Y cantan Con un megáfono Y son una bandita De 5 6 Hinchas Que manejan Digamos Las canciones Y ese Y el resto Lo Lo Sigue Nada más que eso Tranqui Claro Y yo Foco Tengo una última Sabemos que Allá igual También es Bastante tarde Y que Calculo que en algún momento El entrenamiento Todo eso debe cansar Durante el día Quería Por lo menos acá Siempre O el Vasco Tanto yo Como Lolito Los croqueteros Acá siempre Le preguntamos A los jugadores O quizás A los Deportistas Algún mensaje Para aquellos chicos Que quizás Nada O como sufrieron Con vos Quizás El tema del descenso Que les cuesta El tema todo Obviamente Las presiones Cómo ser futbolista Creo que hoy en día También acá Por lo menos en el programa Queremos laburar un poco Eso La otra parte Por lo menos De la cara de la moneda En cuanto a lo que sufren O también Muchos momentos felices También ustedes sufren Así que un mensajito Quizás para aquellos Gente O por lo menos niños Que nos están viendo En cuanto a querer ser futbolistas Y por lo menos Aspirar así A llegar a otras ligas No, bueno Obviamente La clave también Es muy importante Es no No bajar los brazos ¿No? Malos momentos Vas a tener Se la van a agarrar Con vos Sin que vos Tenga nada que ver Por más que vos Des todo Pero a mí Lo que me ayudó Mucho también Que lo dije un poco Anteriormente Fue Pedir consejos A gente De experiencia Como dije En ese momento Yo tenía Chimino A Damián Pérez A Medina Miloc Que me ayudaron muchísimo Y yo Les pedía consejos A ellos De Que puedo hacer Para estar tranquilo Mismo también Cuando me llegó Cuando tenía Decisiones que tomar Para venir Acá A estos países Les pregunté Que es lo que opinaban ellos Y ellos obviamente Te dan su opinión Y ahí vos vas En la balanza Lo vas Viendo Con tu familia Pero Yo creo que La clave Es no bajar los brazos Y seguir Con humildad Peleándola día a día Que después La recompensa Va a llegar Si la peleas Va a llegar No cabe duda De eso Bien Perfecto Y ojalá Que las Merezas También Lleguen Allá A Emiratos Por favor Aunque sea Alguien Algún argentino Que se Prenda la lamparita Y te haga Un restaurante Argentino Que en todos Los países Los países copan Y se meten Un coder argentino Facu Te hago la Te hago la última Tenés 21 años Y me imagino También tu motor Debe ser un poco También la familia ¿Cuál es tu objetivo? Así No solo en el fútbol Sino en la vida ¿Cuál es tu meta? ¿Qué soñás? Vi que también Estás nacionalizado Como polaco Capaz también Una convocatoria ¿Por qué no? A la selección De Lewandowski O también a la argentina ¿Cuáles son tus metas Ahí como jugador Y también como persona? No, a ver Como jugador Seguir progresando Y aprendiendo Eso es lo más importante Lo que vaya a pasar Al futuro Pasará Sea bueno o malo Hay que estar preparado Para lo que sea Tanto positivo O negativo Y bueno En las personas Obviamente Lo que uno quiere Primero y principal Es ver a sus viejos Que tengan sus casas Y gracias a Dios Lo estamos haciendo Que esté de toda la familia Bien Con sus cosas Y después bueno Después yo Con mi novia Que en total Como tengo 21 años Tengo para rato Si Dios quiere Y bueno Y así Trabajando Que bueno Que bueno eso también De tener a todos bien A los padres Que seguramente Fueron los Los que estaban atrás De todo este sueño Del fútbol Los que siempre bancaban Así que Me imagino lo orgulloso Que deben estar de vos Y bueno Con esto Un poco medio emotivo Cerramos ahí Un poco la entrevista Sé que es tarde ahí Dos y algo de la mañana Son ya ¿Puede ser? Dos y veintitrés Sí Dos y veintidós de la mañana Dejémoslo de cansar Bueno Claro Estamos de lejos Pero bueno Che Gracias por atendernos Por tu tiempo Y bueno Por todos los que nos dijiste También Los mensajes buenos Que dijiste Y nada Seguir peleándola Como siempre hiciste Que sos chico todavía Y podés Lograr un montón de cosas más Bueno Muchas gracias Y muchas gracias Por la invitación Dale Gracias Facu Que sigas rompiéndola Y acá te estamos bancando A la distancia Ok